Tiempo limitado, así que vamos a empezar esta clase el día de hoy. ¿Alguien que me puede decir que si el audio está bien, no hay ningún problema? ¿Se observa bien la imagen, la diapositiva? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir por la inicia, porque ya tenemos un tiempo limitado. Ya son dos clases, ¿no? Con el doctor León en la siguiente. Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos, estimados alumnos. Vamos a comenzar con la revisión de este tema bastante interesante, ¿no? Dermatosis anexiales. Vamos a hablar de las dermatosis anexiales más frecuentes, ¿no? De todas. La verdad es un capítulo bastante extenso este, pero de las más frecuentes con las que uno pueda ver en la práctica diaria. Entonces, el primero y el más frecuente es esta, acné. Ya ustedes lo han revisado, igual que rosacea, vitíligo, lo han revisado en seminario. Vamos a complementar porque se revisó en seminario. Muy bien, entonces, acné es una dermatosis frecuente, ¿no? ¿Y quién es frecuente? Pacientes jóvenes, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes. Cuando hablamos de acné, tenemos que siempre recordar esto, la unidad pilo-sebase, ¿no? Entonces, la unidad pilo-sebase que está conformada por el pelo, ¿no? Obvio, por la glándula sebácea, ¿sí? Por la glándula apocrina que no aparece acá, la glándula apocrina se va a localizar en determinadas regiones, sobre todo en áreas intertiginosas, por ejemplo, regiones axiladas, regiones inclinales, ¿no? Entonces, esa es la unidad pilo-sebase. Para lo que es acné, nos interesa mucho esta, ¿no? La unidad, ¿cómo se llama? Perdón, la unidad pilo-sebase conformada por este, ¿no? Por el famoso folículo ceborreico. Porque hay tres tipos de folículos, ¿no? El velloso, el ceborreico, el terminal. El terminal es lo que ustedes tienen en su cabello. Donde hay pelo largo y grueso, ese es el folículo terminal. Y los folículos ceborreicos son aquellos que están localizados fundamentalmente en nuestro rostro, en nuestra cara, allí en el tórax, ¿no? Y en algunas regiones del tórax. Muy bien, entonces vamos a empezar. Recordando rápidamente, ¿no? El folículo, la unidad pilo-sebase, perdón, se divide en tres partes. La parte superior, que es el infundíbulo, que va desde la salida del ósteo folicular, acá, la boca del folículo, hasta la inserción del conducto de la glándula sebácea, que se llama infundíbulo. De la inserción del conducto de la glándula sebácea a la inserción del músculo pilo-erector, eso se llama ismo o cuello, o algunos le dicen también parte media o zona media, ¿no?, de la unidad pilo-sebase. Y todo lo que esté por debajo de la inserción del músculo pilo-erector, eso viene a ser segmento inferior o vulvo, ¿no? Es segmento inferior o vulvo. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Por lo que están viendo ustedes en el lado izquierdo, miren, en el ángulo infundíbulo, fundamentalmente aquí en la parte superior, está sobre todo malacesia. Por eso es que existe foliculitis por malacesia. Eso probablemente lo revisaron en la parte micótica, entonces foliculitis por malacesia. Y foliculitis por malacesia es un diagnóstico diferencial de acné, sobre todo cuando hay acné que compromete tórax. Entonces, cuando veo lesiones en tórax, siempre aparte de pensar en acné, acné vulgar que compromete tórax, también está erupción acnéiforme, que es acné por medicamentos, por fármacos, y está foliculitis por malacesia. Se parece mucho, ¿no? En la zona media tenemos, pues, hasta filococo, ¿no? Acá está el estafilococo. Entonces, estafilococo epidermidis, que es microbiota cutánea residente en esta zona vital. Y la bacteria que nos interesa, que está más en la parte inferior, en el segmento inferior o vulvo, que es el que va a participar dentro de la etiopatogenia del acné, alfosaboso propinobacterium acnes, y los otros propinobacterium. Ahora, propinobacterium acnes, actualmente ya se le conoce como cutibacterium. Entonces, en las revisiones más actualizadas, en las guías más actuales, van a encontrarlo como cutibacterium, y ya no como propinobacterium. Muy bien, entonces, seguimos para la siguiente diapositiva. Miren, esta diapositiva resume muchas cosas. Vamos a ver, y ya como ustedes entenderán, en dermatología, como siempre les digo en todas las clases, nosotros manejamos más patologías crónicas, entonces, más que agudos. Entonces, es obvio que acné es una dermatosis crónica. Entonces, inflamatoria, ¿no?, multifactorial, como dará la mayoría de las patologías crónicas multifactoriales, y que la estructura afectada es esta, unidad pilosebás, ¿sí? Unidad pilosebás. El acné, como dice acá, es exclusivo de seres humanos. Hay enfermedades, hay dermatosis, que pueden presentarse en otras especies. Hay vitíligo en otras especies. Hay albinismo en otras especies. Hay pénfigos en otras especies. Entonces, hay varias dermatosis que se pueden presentar en otras especies. Pero acné es propio del ser humano. No hay acné en gatos, no hay acné en perros. Por ejemplo, vitíligo sigue en perros. Albinismo también en perros, ¿no? El pénfigo también lo tiene en los perros, ¿no? Eczema, por si acaso. Eczema también afecta a los perritos, ¿no? Y otras especies más. Muy bien. Como pueden ver ustedes en la imagen central, el paciente que sufre esa afecta de acné vulgar es adolescente y adulto jóvenes, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el rango va entre los 12 a 24 años de edad. Miren, el 90% de los pacientes jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, padecen de acné. Algunos autores salen a 85. Ya, dale 85 o 90%, ¿no? De prevalencia en pacientes jóvenes. Entonces, la diferencia está en que no todos son acné severo. La gran mayoría son acné leve, ¿no? Acné comedoniano. Un grupo de ellos son acné papulopustulosa. Y un grupo minoritario, muy, muy pequeño, son acné severo. Pero prácticamente de 10 personas, 9 sufren de acné. Y esta población de propionobacterium acnes, o cutibacterium acnes, como actualmente se la conoce, prolifera, aumenta su población justo en la adolescencia, ¿no? Por el efecto de los andrógenos. Los andrógenos que empiezan a tener una destacable función en la adolescencia, participan en el aumento de la secreción sebasa. Entonces, cada vez el cutib del paciente es más ceboso, más ceborreico. Entonces, eso tiene también, en consecuencia, que trae de que esta bacteria empieza a proliferar, ¿no? Porque dentro de la secreción sebasa saca sus nutrientes, ¿no? Para poder subsistir. Ahora, en la parte de la evaluación física, lo que nos interesa es esto. Comedón define acné. Entonces, para hablar de acné, tengo que observar comedón. Si no hay comedón, no es acné. Cualquier cosa, menos acné. Entonces, comedón define acné. Ahora, por semiología, ustedes saben, por primera clase, el comedón puede ser abierto o el comedón puede ser cerrado. ¿Estamos? Entonces, al acné se le ha clasificado de diferentes formas. A un acné no inflamatorio y un acné inflamatorio. Cuando tienes presencia solamente de comedón, sea abierto o sea cerrado, eso se le llama acné no inflamatorio. Y cuando ya tiene la presencia de pápulas y pústulas, y bueno, incluso nódulos y quistes, estas fístulas, eso sería un acné inflamatorio, ¿no? Ahora, bueno, cutibacterium acné, ya lo citamos. Se ha visto que en los pacientes, en los adolescentes, a partir de la adolescencia, en los pacientes que están afectados por acné, empiezan a elevar sus niveles de anticuerpos contra cutibacterium acné o propinobacterium acné, o sea, a diferencia de aquellos pacientes que no son adolescentes, que no son adultos jóvenes. Ahora, cuando tú comparas, por ejemplo, un adolescente que supa de un acné leve versus un adolescente que tiene acné severo, el que tiene acné severo tiene niveles mucho más elevados de anticuerpos. Este cuadrito nos ilustra muchas cosas. Si quieren revisarlo, aquí en la parte inferior está la cita, está ubicada en Lancet, es un poquito un artículo de año 2012, pero bastante vigente, ¿no?, para poder entender. Miren, todo comienza, como hablaba con Mr. Wilson en el seminario, todo comienza acá arriba, ¿sí? Acá hay un trastorno de la queratinización en este nivel. Lo normal es que el queratinocito se vaya desprendiendo, ¿sí? Es una, cada tres o cuatro semanas el queratinocito que está en la basal llega al estato corneo. En el estato corneo pierde el núcleo y de ahí se produce la famosa descamación, ¿no?, cuando el queratinocito se desprende en la piel, ¿no?, y cae. Eso se llama la descamación. En este nivel, acá, justo en la salida del pelo, esto se llama ósteo del folículo, ósteo folicular, o boca del folículo, aquí, lo que la gente llama poro. Entonces, aquí también, miren, si ustedes ven, al final, la unidad pirócea base simplemente es una imaginación del germis, acá está, se introduce y va a formar otras estructuras, ¿no?, pelo, lándula, se va, saldula, la popina. Entonces, aquí en esta zona tenemos también estratocorneo, justo en la salida. Aquí, lo que sucede es que el queratinocito, el corneocito, ya no se desprende, ¿no?, ya no hay descamación normal, fisiológica. Empieza entonces a desprenderse cada vez menos. Entonces, tarde o temprano acá se produce lo que nosotros llamamos trastorno de la queratinización y tiende a obstruir la salida. Al obstruir la salida, va a dar inicio a todo este proceso. Entonces, lo primero que va a presentar es el famoso comedón. Una vez que se obstruye, se produce el famoso comedón. Será comedón primero cerrado, posteriormente será un comedón abierto, y si esto sigue progresando, como ustedes ven, miren el conducto, por donde sale el pelo, miren el diámetro, y comparen esto de acá. Miren la dilatación de lo que era el conducto, ¿no? Entonces, la obstrucción sigue acá arriba y empieza cada vez a acumularse más, porque la glándula se va, sigue produciendo cebo. Estamos, sigue produciendo cebo, eso no se va a detener, pero no puede salir el contenido, el contenido no se puede drenar. Entonces, recuerden, como vimos en el primer esquema, que en toda la unidad, en todo el conducto, en la coinfundíbula, en la zona media, en el cemento inferior, hay diferentes tipos de microorganismos habitando esta zona, de forma normal. Entonces, tenemos malasiasia arriba, tenemos estafilocopo, que eran positivos en el medio, y el cutibacterium agnes en el segmento inferior. Entonces, al acumularse acá, secreción sebácea, pues produce un mecanismo inflamatorio, ¿no? Una inflamación. Y lo que ustedes están viendo en esta, de color azul, son las células inflamatorias. Y esto va a derivar a que, a que primero se ve una pápula y posteriormente se forme la famosa pústula. Todos tenemos mayor cantidad de células inflamatorias. Miren la dilatación del conducto, como era antes, como es en esta oportunidad, y miren el adelgazamiento, este es el adelgazamiento de la pared del conducto. Llega un punto, un nivel, ¿no? Que tanta es la presión que se ejerce aquí, adentro, que empieza a romperse, miren, la pared del conducto. Se rompe, y como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, ¿no? A romperse todo el contenido, ¿qué cosas es acá? Pues, secreción sebácea, ¿no? Geratina, células inflamatorias, diocitos, una gran cantidad de bacterias, todo ese contenido se vierte hacia la dermis. Y lo que va a hacer es que el proceso inflamatorio sea aún mucho mayor. Entonces, ya no tendremos solamente pápula y pústula, sino acá se va a formar el famoso nódulo, ¿no? El nódulo inflamatorio, acá. Y posteriormente se formará, pues, el quiste. Muy bien, seguimos. Miren, la forma como clasificarlo al acné hay diferentes, ¿no? Desde leve, moderado, severo, muy severo, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. No hay un consenso como tal. Esta clasificación, es que ustedes también harían positivas, es la clasificación del grupo, ahorita, ahora es grupo ibero-latinoamericano de estudio del acné. ¿No? Ahora es chilea, antes era glea. Pero bueno, esto no ha cambiado, por si acaso, pero ahora chilea. Entonces, ellos lo han clasificado, miren, agné comedónico, pápulo pustuloso, no logístico. Lo que anteriormente sería agné comedónico, imagínense acá, primer grado, o leve. Agné pápulo pustuloso, segundo grado, o moderado. Agné no logístico, tercer grado, o severo. Entonces, hay formas especiales como agné conglobado y agné fulminans. Estamos, el agné por lo general tiene un pronóstico, no aumenta la buena inmortalidad, pero hay una excepción, este de acá, agné fulminas. El agné que te puede llevar a hospitalizarte es este de acá, el agné fulminas. Agné conglobado es lo que en algunas clasificaciones lo llaman agné muy severo o agné de cuarto grado. Bueno, también hay variantes como la que están citadas acá. Este es la clasificación también del, hasta allá, ya está del Gilea, ¿no? Del Gilea, ahora es Gilea. Entonces, la clasificación según edad, lo que le estaba mencionando ahorita, comedónico, papulo pustuloso, nóbulo físico y las formas especiales. Entre ellos están fulminans, que es el que sí puede terminar hospitalizado, y conglobado, que es ese que está hasta con fístulas, ¿no? No solamente nóbulos y fístulas, sino también fístulización y con compromiso de todo. Ahora, dentro de cada uno, comedónico, papulo pustuloso, nóbulo físico, lo puede subdividir en leve, moderado y severo, según el tipo, el número de lesiones que tenga, ¿no? Entonces, si son menos de 20, por ejemplo, comedones, será comedónico leve, ¿no? Si son entre 20 y 50 comedones, será comedónico moderado. Si es más de 50 comedones, será comedónico severo. Y así también aplica para papulo pustuloso, nóbulo físico. El conteo del número de lesiones es según la hemicara, ¿no? Por ejemplo, entonces, coge en mi cara derecha o en mi cara izquierda. No es toda la cara, una en mi cara. Entonces, yo digo, si tiene menos de 20 comedones en la hemicara, por ejemplo, en mi cara derecha, menos de 20 en la derecha, será un nebito, ¿no? Entonces, este paciente es más un moderado, es un comedónico moderado. Entonces, vemos lesiones, no vemos pápulas y pústulas, de repente lesiones que ya están con un poquito de eritematoso, que están en vías de convertirse en pápula. Muy bien, seguimos. Acá tenemos, estos son pápulos pustulosos, ¿no? Ambos de sexo femenino, miren el compromiso de la región frontal a nivel de mejilla, pápula pústulas. Obvio que también hay comedones. Entonces, si seguimos revisando la imagen, vamos a encontrar comedones. Porque el comedón, aquí hay un comedón, por ejemplo, en la zona del mentón de esta paciente, donde está mi puntero. El comedón define acné, eso nunca se olviden. Si no hay comedón, puede ser cualquier cosa menos acné, ¿no? Podría ser rosácea, podría ser de moesidosis, una foliculitis en cara, etcétera. Muy bien, seguimos. Acá tenemos, miren, el paciente también tiene varios comedones, comedones cerrados, comedones cerrados, y pápulas, miren aquí donde está mi puntero, ahorita pústula, ¿no? Entonces, tienes comedones, pápulas y pústulas. El diagnóstico sería un acné segundo grado, un acné moderado o un pápulo pústuloso. Ahora, si es un pápulo pústuloso, según dilea, le demoderado severo, o un aspecto, depende mucho del número de lesiones que presenta el paciente. En una, en mi cara. ¿Cuál es mi cara escojo? La es mi cara donde vas a encontrar más lesiones. Porque uno dice mi cara derecha y mi cara izquierda, pero acá de repente tengo 20, acá tengo 35, te voy a contar la que tienes 35. Acá tenemos un acné no bloquístico, también conocido como tercer grado o severo. Entonces, vamos a encontrar las clásicas pápulas y pústulas, los comedones, miren mi puntero, estos son los comedones, el paciente tiene comedón. Si no tuviera comedón, podría ser inclusivo hasta un rosace. Los rosaceas severos vienen a ser así, pueden formar pápulas, pueden formar pústulas, pueden formar nódulos. Hay una rosacea granulomatosa que son las formas especiales de presentación de rosacea a diferencia de las cuatro presentaciones clásicas que esta vamos a revisar. Entonces, el paciente tiene comedón. Entonces, la presencia de comedón define acné. En este caso, aparte de comedón, pápula, pústula y los famosos nódulos. Es un acné nódulo quístico, tercer grado o severo. Acá también tenemos, miren, un nódulo gigante. También tenemos pápulas, pústulas y tenemos comedones. Entonces, acné, también este es otro acné nódulo quístico. A veces los nódulos, recuerdo la definición de semelogía, los nódulos son lesiones elementales de contenido sólido, pero que son más palpables que visibles. Entonces, a veces, cuando uno lo ve en la superficie, nos puede impresionar como una pápula, pero siempre, en el caso de estos pacientes, siempre es bueno palpar, o sea, tocar sus lesiones. Y muchas veces lo vamos a encontrar, como está haciendo acá, miren cómo delimita, es una lesión profunda. No solamente se ve superficie, sino también hay profundidad. Este es un nódulo. Ya desde que tiene un nódulo, ya es un nódulo quístico, ¿no? Podría ser un nódulo quístico leve, moderado o severo. Y las lesiones, los pacientes papulopustulosos, y con mayor razón, los pacientes nódulos quísticos, como el que están observando, son los que dejan mayor secuela cicatricial. Los comedónicos dejan escasa secuela cicatricial y algunos, inclusive, ausencia de secuela cicatricial. Pero los papulopustulosos y los nódulos quísticos, por el mayor componente inflamatorio, mayor es la secuela. Y en el acné, es raro que termines hospitalizados a lo que hace el acné fulminas, que por si acaso, el acné fulminas es una rareza, una rareza, yo casi, cuando desde más de nueve años en dermatología solamente lo habría visto una sola vez, no pienso que lo he visto una sola vez en casi más de nueve años, y eso fue yo en Lima, todavía aquí en la región yo no he visto ninguna acné fulminas, acné con globado sí he visto, pero acné fulminas no. Las acné fulminas tienen ya compromiso general, pueden tener alza térmica, malestar general, etcétera. Entonces, eso es una real emergencia, tienen que ser hospitalistas esos pacientes, pero como les repito, es una rareza, es algo infrecuente. Muy bien, entonces continuamos también hay acné en otros grupos etarios, lo cual es raro, esto no es frecuente, esto no es frecuente, es raro, lo frecuente es ver en adolescentes, adultos jóvenes, pero se puede ver en pequeños pacientes como este, en lactantes, se recuerdan, hay un acné neonatal, hay un acné infantil, se puede observar, y como ven acá, miren, por más pequeño que sea el paciente, miren dónde está mi puntero, estos son comedones, claro, son comedones abiertos, pero al final son comedones. Entonces ya desde que tiene comedón, así tenga dos meses de vida, un mes de vida, esto puede ser acné, y aparte tenemos pápulas, miren, pápulas, entonces tenemos comedón, tenemos pápulas, y probablemente también esté formando pústulas, entonces ya sería un acné pápulo pústuloso, pero en un lactante menor, se puede dar, en los pequeñitos sí tenemos que investigar a veces, porque ya no es normal, en los escolares, por ejemplo, el paciente de 6, 7 años con acné y niños tenemos que ver pubertad precoz, si tenemos niños pequeños y perplaza glándula suprarrenal, etcétera, muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, niños mucho más grandes, están los lactantes, miren, el niño más o menos de 3 meses de vida es un lactante menor, el otro niño, 9 meses de vida, también es un lactante menor, recuerden que hay lactante menor, lactante mayor, entonces miren, y podemos ver lesiones, acá quizás en la imagen no se ve muy bien el comedor, pero tengan por seguro, esto se publicó en el 2007 en esta revista piel, que estos pacientes sí tienen comedona, aparte de las pápulas y pústulas, entonces es catalogado como acné, pero acné de lactante, a veces el acné puede estar dentro de síndromes, como el síndrome de Saja, Saja significa S de seborrea, putigraso, la primera A es de acné, entonces es un paciente con putigraso, con acné, la H viene a ser hirsutismo, miren acá, este es una paciente de sexo femenino, miren el abdomen, tiene esa vellosidad que solamente lo tienen los varones, la mujer es más triangular en el vello púbico, en cambio el hombre es tipo rombo, entonces miren ese muslo, ese muslo, normalmente ver en un varón no nos llama la atención el muslo, pero este es muslo de mujer, entonces eso no es normal, entonces este paciente aparte de tener seborrea, de tener acné, hirsutismo, H, y la última A, miren acá, alopecia, ¿no? Esta es alopecia endrogenética, que es frontoparietal, patrón frontoparietal, alopecia endrogenética, entonces tenemos seborrea, acné, hirsutismo, alopecia, entonces todo eso es Saja, síndrome Saja, hay que ver sobre todo función de glándulas superrenales, ¿no? También puede ser con algún tumor productor de andrógenos. Clasificación de la Escuela Americana de Armatología, la clásica, le moderado severo, lo que le estábamos mencionando, no vamos a ahondar mucho acá, vamos a seguir, de forma que estamos, tenemos un tiempo corto nada más para explicar. En este cuadrito, bastante interesante, es para ver cómo es el tratamiento para qué. Entonces, desde el clásico tratamiento tópico, ¿no? A tratamiento sistémico, que ustedes pueden ver en la tabla, el peroxibenzoilo, es un medicamento tópico que usamos con bastante frecuencia, igual que los retinoides, miren, los retinoides, tetinoína y adapaleno, ¿no? Acá, claro, no especifican nombres, pero son tetinoína y adapaleno. Entonces, miren, el peroxibenzoilo actúa muy bien sobre quién, acá todavía no le actualizan el nombre, propinobacterium, actualmente es cutibacterium acnés. Entonces, miren, tienen una gran acción sobre la bacteria, el peroxibenzoilo. Los retinoides, acá, bueno, no actúan sobre la secreción sebácea, pero actúan muy bien, ¿dónde? En el trastorno de la queratinización y en los otros actúan menos. La clindamicina, que es un antibiótico, miren, actúa muy bien sobre la bacteria, ¿no? Los antiandrógenos sobre la secreción sebácea, el ácido celáico sobre trastorno de la queratinización y sobre la bacteria. Y así, ¿no? Tenemos las tetraxiquinas orales sobre todo, miren, sobre la bacteria, la nitromicina, obvio que es sobre la bacteria. Pero hay un medicamento que ustedes van a observar en rojo acá, con una línea roja, ¿ya? ¿Quién es ese medicamento? La isotetinoína. La isotetinoína, si ustedes lo pueden ver, miren, tres cruces acá, dos cruces acá, dos cruces, dos cruces, y actúa prácticamente en los cuatro puntos. Tanto en la secreción sebácea, disminuye la secreción sebácea, miren, actúa sobre el trastorno de la queratinización, regula la queratinización, por lo tanto, al disminuir la secreción sebácea, actúa también en forma indirecta sobre la bacteria, porque recuerden que la bacteria saca sus sustratos alimenticios de la secreción sebácea. Y por actuar en los tres puntos anteriores, por lo tanto, también mejora la inflamación. Entonces, si ustedes ven, miren, no todos los medicamentos actúan bien en todos los puntos. Isotetinoína sí, excelente en secreción sebácea y bastante aceptable en los demás puntos. Entonces, el medicamento más completo, si uno ve esta tabla, es isotetinoína. Pero, y ahí viene el pero, la isotetinoína tiene reacciones adversas. Y dentro de las reacciones adversas que se pueden presentar por el uso de isotetinoína, la que quizás más preocupa, ¿no? Y la que siempre nos cuidamos, conversamos bien con nuestro paciente sobre el pósito de sexo femenino, es la teratogenicidad de la isotetinoína. ¿Ya? El teratógeno comprobado, la isotetinoína. ¿Eso qué significa? Que una paciente, ¿no? Sexo femenino, en edad fértil, ya saben, cuál es el rango de edad fértil de la mujer, tiene, en caso de tener pareja, tiene que utilizar métodos de anticoncepción. Y no uno, si no se recomienda doble método anticonceptivo. Un método de barrera, usted ya conoce que es un método de barrera, y un método hormonal, que puede ser bioral o bien y estable, ¿no? Y hay otras alternativas, inclusive hay una depósito. Entonces, tiene que utilizar doble anticoncepción, ¿ya? Doble anticoncepción, doble método anticonceptivo. Si es que tuviera pareja, si no tiene pareja, no hay ningún problema, ¿no? Por los problemas de las malformaciones a nivel del producto, de los fetas, ¿no? Entonces, todas las malformaciones cardiovasculares. Después, fuera de lo que viene a ser su teratogenicidad, también tiene reacciones, la más frecuente es la cirosis, la sequedad, ¿no? La cirosis de piel, ¿no? Porque disminuye la secreción sebácea y también produce queilitis, queilitis por uso de isotetinoína. Recordemos que hay glándulas sebáceas en mi labio, existen glándulas sebáceas en el labio, claro, que no están asociadas a pelo, pero existen, ¿no? Entonces, van a disminuir esa secreción, es como un lubricante a nivel del labio. Al disminuir, va a tener sequedad el labio, entonces, va a tener que utilizar un hidratante labio, ¿no? Igual en el rostro, también, el paciente que está en tratamiento con isotetinoína va a sentir una sequedad, va a haber menos secreción sebácea en el rostro y en algunos pacientes es necesario utilizar un hidratante. Seguimos. Bueno, rápidamente hablamos del tratamiento, de esto también tenemos que hablar. Entonces, esto no es medicamento, pero son parte de las recomendaciones que tenemos que dar a otros pacientes. No manipular, estamos, no manipular, porque, ¿qué sucede? Cuando el paciente manipula, miren, la cicatriz es mucho mayor, es mucho más marcada. Doctor, pero igual me va a dejar cicatriz, yo no estoy diciendo que no deje, esta pápula, estas pústulas, no, nos van a dejar cicatrices, pero van a ser cicatrices más superficiales, ¿no? En cambio, si las manipula, van a ser cicatrices mucho más profundas, entonces, no es recomendable la manipulación. Este aparatito que ustedes están viendo acá, es ese famoso extractor de comedón, que es un instrumento, ¿no?, que utilizamos en dermatología. Tenemos primero que reblandecer, pero no lo utilizamos en pápulas y pústulas, o sea, lo utilizamos más que todo el comedón es. Lo primero que hacemos es utilizar un reblandecer de comedón unos minutos en contacto con la piel y posteriormente hacemos la extracción, y no con la mano, como está haciendo el paciente, sino con un equipo, ¿no? Pero solamente en casos, digamos, que realmente lo necesiten, ¿no? No piensen que es algo habitual en nosotros de que cada paciente que venga al consultor lo estamos haciendo extracción de comedón, ¿no? Lo primero que hacemos es el tratamiento tópico, si fuera un no inflamatorio, o sea, si fuera un acné comedoniano, primer grado, leve, si es un acné ya inflamatorio, o sea, un papulo cusculoso o no bloquístico, también conocido como segundo grado moderado, tercer grado severo, entonces, ahí sí es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí damos tratamiento ya por vía sistémica, pero por vía tópica solamente retinoides, ¿ya? Cuando es no inflamatorio, comedoniano, retinoides, nada más. Y ahí es donde a veces podemos hacer la extracción de comedones, ¿no? Sobre todo con algunos condones que estén muy incursados. Miren, hay diferentes guías de tratamiento. Esta es una de las que se les estoy presentando, la pueden revisar, la diapositiva se va a subir a aula virtual. No la voy a desarrollar en extenso, porque como les repito, el tiempo es cruel, ¿no? Tenemos que estar, todo está cronometrado. Entonces, miren, esta es una de las guías, es una de guías cuando ustedes revise. Esta es una guía de sugerencias del Gilea, ¿no? De grupo Ibero Latinoamericano de dermatología que se ajusta más a esta realidad. Miren, les resumo en todo, les resumo rápidamente para que lo puedan entender, miren, comedónico, tópico, nada más. De preferencia, retinoides, retinoína, la antigua, o adapaleno, la más moderna. Peroxibenzohiro también se puede usar, pero normalmente yo les sugiero que comience siempre con retinoides tópicos, ¿no? Si el paciente ya es un populopustuloso, significa que ya está, la bacteria tiene un gran papel en este patógeno. Este problema, entonces, miren, recuerden, cuando hicimos la clasificación, cuando era leo, muero severo, según tipo de lesiones, menos de 20, entre 20 y 50, menos de 50. Muy bien, entonces, ya aquí, yo les sugiero que ya empiecen a utilizar un antibiótico por diosistémico. Estamos en un papel opustuloso, o en todo caso, un medicamento que tenga un antibiótico tópico. Peroxibenzohilo, como vimos en el cuadro anterior, actúa muy bien sobre la bacteria. No es un antibiótico, pero actúa muy bien sobre la bacteria. Puedes usar un medicamento que tenga peroxibenzohilo más, como dice acá, más lindamicina, aquí, más lindamicina. Entonces, ¿por qué? Porque el papel es mucho más relevante de la bacteria, del cultibacterium acnes en este tipo de acné. Entonces, utilizamos tópicamente peroxibenzohilo solo, o peroxibenzohilo más lindamicina. Y vía sistémica, tenemos que utilizar una tetraciclina, un medicamento, un antibiótico de la familia tetraciclina que puede ser la misma tetraciclina que ya no la usamos, pero si no hubiera otra cosa, no te queda otra y la puedes usar, pero ya no la usamos. Lo que estamos usando actualmente es doxiciclina o minociclina o lindiciclina que son las alternativas. Y de frente al nódulo loquístico, en el nódulo loquístico va a depender, pues no, va a depender. Bueno, acá van a ver en la tabla cómo les va a enseñar en el flujograma, ¿no? Cómo poder decidir. Pero eso va a depender. Primero lo que tú tienes que ver con un nódulo loquístico es que muchas veces solamente con el antibiótico te puedes crear corto. De repente si es un nódulo loquístico leve que recibe identificando los antibióticos como los que ya mencioné de las tetraciclinas o si no puedes dar tetraciclinas puedes dar también macrólidos, aunque los macrólidos ya son de segunda línea, tipo citronicina, claditronicina o la vieja eritronicina o inclusive estatimetrofinisulfometoxazol pero de preferencia los nódulos loquísticos es isotratinoína porque estás hablando de un agnés severo entonces tienes que usar de preferencia isotratinoína. El problema está en que sí hay contraindicación para el uso de isotratinoína. Si tienes entonces un paciente de exceso femenino que está gestando no puedes, estando de lactar no puedes. O si es un paciente cuando tú haces la analisis de tu paciente te das cuenta que es un paciente que no es muy responsable que tiene múltiples parejas que no le gusta utilizar métodos anticonceptivos busca alternativas como los antibióticos. en ese caso sí puedes utilizar antibióticos. No califica para isotratinoína. Tienes que evaluar a tu paciente y te tiene que firmar un consentimiento informado. Hay hojas de consentimiento informado y modelo de consentimiento informado para el viso de isotratinoína. Muy bien. Entonces, miren, este es el antes de un paciente con acné y el después. Entonces, un paciente con una adecuada indicación con un tratamiento oportuno y con un cumplimiento adecuado también por parte del paciente pues tienes un antes y un después. Muy bien. Por la premura del tiempo vamos a pasar a rosácea. Vamos a dejar las preguntas al final. Rosácea. Miren, rosácea es una patología antigua igual como lo es el acné. Siempre hubo acné. Desde que el ser humano camina en el mundo siempre hubo acné siempre hubo psoriasis. También siempre existió rosácea. Desde que el ser humano camina en este mundo y acá está la prueba. Dos personajes, como les decía a mis alumnos en seminario, dos personajes de diferente época. Este es un pintor francés que nació en 1600, 1601, si no me equivoco, es Rembrandt. Es un pintor holandés. Miren, su autorretrato con los signos de envejecimiento de su piel, pero también con los famosos signos de rosácea. Este es un personaje mucho más actual. Es un expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y también, ¿no? Con la signología de rosácea. Muy bien. Entonces, rosácea es una entidad que se parece en algunos aspectos clínicamente con acné. Anteriormente se le llamó acné rosácea, pero después se dieron cuenta que tenía una etopatagina totalmente diferente al clásico acné vulgar. Entonces, rosácea es una entidad que se le puede parecer, miren la localización en cara, miren el patrón centrofacial, esta es la presentación más frecuente de rosácea. También existe una presentación extrafacial, esa es una rareza, ¿estamos? Esa es una rareza, pero sí pueden encontrarlo ustedes, depende de revisando, de repente algún artículo que les habla de rosácea extrafacial, pero eso es una rareza, eso déjenselo al especialista. Ustedes concéntrense en esto, en lo típico, en lo común. Entonces, rosácea centrofacial. Entonces, dermatosis crónica, al igual como la mayoría de las dermatosis que manejamos, crónica, como siempre, multifactorial, la puedes agregar de patrón centrofacial, como dice acá, que afecta más al sexo femenino. Varones también, pero en menor relación. Mujeres mucho más frecuente, 3 a 1, por cada 3 mujeres con rosácea, un varón. Entonces, es mucho más frecuente en mujeres. Entonces, hay diferentes hipótesis al respecto. No voy a listar, ahí van a encontrar ustedes artículos, no le doy una lista grandota de los problemas, cómo se llama, la fisiopatología de este problema, pero miren, la hipótesis o teoría más aceptada actualmente es esta, ¿no? Que se encuentran alteraciones vasculares en pacientes con rosácea, y que probablemente el demodifoliculorum, que es un tipo de ectoparásito, es un ácaro, que vive en las unidades pilosebases de nuestra cara, de las zonas ceborricas. Estamos, ahí vive demodifoliculorum, también demodifrevis, que es el otro más pequeño, los demodex. Entonces, la hipótesis más aceptada es que la rosácea pueda ser, puede, porque es una hipótesis, que sea una reacción de hipersensibilidad de la presencia del demodex, o sea, tu cuerpo reaccionando a la presencia del demodex, ¿no? Es una de las tantas explicaciones al respecto. Muy bien, entonces, cuando damos tratamiento para demodex, y muchos pacientes mejoran, José, por ejemplo, ¿qué es bueno para dar en demodex? Ivermectina. La famosa ivermectina, que se hizo famosa por el COVID, ivermectina, por si acaso, nosotros en dermatología se viene usando desde hace muchas décadas atrás, eso no es algo novedoso para nosotros, y una de las indicaciones que hacemos es en rosácea, tanto ivermectina o bioral como ivermectina tópica, también podemos utilizar otros medicamentos. Entonces, miren, cuando se usa ivermectina, tanto oral como tópica, o sea, estamos eliminando, estamos diminuiendo la población de demodex, el paciente de rosácea mejora. Estamos mejorando. Entonces, por eso es que algunos autores han acuñado la hipótesis de que probablemente sea por esto, ¿no? Porque hay una reacción del cuerpo hacia la presencia de demodex. Muy bien, entonces, la población más afectada, mujeres, normalmente adultas, jóvenes, y adultas de mediana edad, sobre todo adultas de mediana edad. Entiendes, adultas de mediana edad, todas aquellas que son por encima de los 40 años, perdón, mayor o igual de 40 años, pero menor de 60. Porque las que ya son mayor o igual de 60 para arriba, esas son las adultas mayores. ¿No? Entonces, en varones es más raro, es mucho menos frecuente, pero en el varón lo que sí, si se le da rosácea, le da los famosos estados fimatosos. Lo que nunca se tiene que olvidar y cada vez que evalúan un paciente, evalúen esto, muchachos. Miren, la famosa triada de rosácea. Siempre busquen la triada de rosácea. Entonces, ¿cuál es la triada? Eritema. Si tengo un paciente, pues, rojo, cara roja, eletematoso, que también tiene presencia de telangiectasias, y casi siempre los que tienen eritema, eritema, digamos, de larga data, ¿no? Y que casi siempre tienen telangiectasias. Y si encontramos también pápulas y o pústulas. Si encontramos estos tres elementos, miren acá, puede ser que tenga los tres elementos, entonces, es altamente sospechoso de rosácea. En caso de encontrar pápulas, pústulas, será por razones de pápula pústulosa. Estos pacientes realmente comienzan muy jóvenes, antes de la adolescencia, pero en la adolescencia, por lo general, presentan esto, un famoso rash, ¿no? O sea, se ponen rojas, pero por un tiempo limitado. Tienen una rubefacción que por lo general no supera los 10 minutos. O sea, duran 10 minutos no más y desaparecen. Entonces, como tienen rubefacciones esporádicas de corta duración, el paciente adolescente o adulto joven no le da importancia al problema. Pero entonces, la enfermedad sigue progresando. Entonces, cuando ya empiezan a aparecer no solamente los rojos, cuando ya los rojitos duran más de 10 minutos, cuando ya es una rubefacción pero casi permanente, y peor, si se le suma eso, pápulas y pústulas ahí es donde el paciente viene en forma apurada solicitando ayuda al consultorio. Pero ya tenemos un paciente más probable con más de 10 años de evolución. La gran mayoría de ellas cuando haces la ampliación, cuando haces la anamnesis, le vas preguntando desde cuándo sentían que eran rosadas, se le ponía la cara. Sino que justo a esa edad es donde más acuden. Entonces, muchos de los estudios epidemiológicos son como fotografías. Entonces, es obvio que yo solamente trabajo con los pacientes que están acudiendo a mi hospital. Entonces, es obvio que acá hay un cierto sesgo. Pero cuando uno les empieza a preguntar desde qué edad, poco a poco te van diciendo de la adolescencia o de la que han tenido 20 años, ahí empezó todo. Muy bien. Antes, después, no habían fotografías. Los libros de dermatología eran así. Tú encontrabas un libro de dermatología, pues tenías un dibujo, así como los antiguos libros de anatomía, los libros de anatomía, las atlas de anatomía son más fotográficos. Antes eran más dibujos, igual toca acá en dermatología puro dibujos. Pero acá podemos ver, por ejemplo, un varón mayor, con lo famoso, la famosa rinofima. Entonces, los varones es raro que hagan rosáceas, pero cuando lo hacen, tienen más posibilidades en comparación con las mujeres de hacer los famosos estados fimatosos. Avanzamos. Factores desencadenantes, cosas que tienen que evitar a tu paciente. En la consulta son estas cosas que tienen que decir que no hagan. Entonces, calor, frío, sol, viento fuerte, baños calientes, alcohol, vino tinto, café, comida picante, toda esta lista que ustedes pueden ver y la van a tener en el PDF que lo voy a subir a la abierta. Signos primarios, ya han visto el flash y el enroquecimiento, la presencia de la ficticia, de las papas. Estas son las famosas triadas, los signos primarios. Secundarios también puede haber otros signos fuera de la triada que pueden estar acompañando al paciente. Miren, sequedad, deshamación, edema, etcétera. Y los síntomas, miren, los síntomas en los pacientes, el purito es de leve intensidad. Acá el purito no destaca, es de leve intensidad. Sensación murente, sensación de quemazón, como dice el paciente, sensación de tener la piel caliente, eso es algo que refuerza con ciertas frecuencias. La sensación de tirantes, pero cuando están estadios muy avanzados. Muy bien, los subtipos más conocidos son estos cuatro que están observando, de los clásicos. Tenemos en el cuadrito elitematotelangiectásico, tenemos en el segundo cuadro el pápulo pústuloso, tenemos acá el fimatoso y el más preocupante de todos, la rosacea ocular. Rosacea ocular. Muy bien, entonces, miren, los elitematotelangiectásicos que muchas veces los pacientes por mucho tiempo están así y solamente acuden al consultorio cuando están pápulos pústulosos o cuando este eritema es permanente, ya no le dura diez minutos, como dice acá, si no le dura por mucho tiempo. Estoy roja hace como un mes y sigo roja y le aplico un montón de medicamentos y sigo roja. Y la sensación de calor porque hay congestión, hay dilatación vascular, entonces, como está muy congestionado, flujo vascular, entonces, cuando toca el paciente en la piel lo siente caliente. Es el elitematotelangiectásico, acá podemos ver rápidamente, miren, el elitema y la telangiectásica en el paciente. Acá tenemos el pápulo pústuloso, ya saben, ¿por qué le dicen pápulo pústuloso? Porque vas a encontrar aparte del elitema telangiectásico, vas a encontrar pápulos y pústuloso. Y ausencia de comedón, recuerden, miren, acá está la rosacea, no hay comedón. Ahora, con el pregúntame se minaron sus compañeros, ¿pueden coexistir los dos? pueden coexistir a veces a nebulgar más rosacea, ¿no? Rosacea pápulo pústuloso, pueden coexistir. Eso es algo infrecuente, pero pueden haber. Cuando suceda eso, cuando uno determine que están los dos problemas juntos, siempre comienza el tratamiento primero por rosacea y dejar a nea final. Y los medicamentos que se utilizan tanto para nea como rosacea son muy similares, utilizamos citraxiquinas, no se usa, lo que sí tienen que evitar es el uso de retinoides, retinoides con rosacea, no. Los retinoides son tetinoína y adapal, y los tienen que evitar. Muy bien, ese es el estado fimatoso, rinofima, natofima, metofima, otofima, depende de dónde se localice, más frecuente, varones, y a veces la rinofima, miren, el aumento de volumen de la zona afectada, la expensa de fibrosis y perplace glándulas sebáceas, a veces puede ser muy grotesca este aumento de volumen, miren, este aumento de volumen es muy grotesco, y cuando llegan a este nivel, a esta magnitud, el tratamiento ya no solamente es médico, acá esto no se va a resolver con tratamiento oral, o con tratamiento tópico, acá tiene que ser tratamiento quirúrgico, entonces a veces se entra también a tallar acá el cirujano plástico, para mejorar pues sobre todo la parte de la apariencia del paciente. Esta es la más preocupante de todas las rosaceas, miren, el 50% de los pacientes de rosacea en general pueden tener compromiso ocular, entonces si tú tienes un paciente que se está refiriendo sin sintomatología ocular, entonces sensación de 40 años, ¿no? Entonces, todo lo que está en esta lista acá, lagrimeo, etcétera, tienes que referirlo a oftalmología para que descarte que rosacea ocular, porque la rosacea ocular que no se trata oportunamente, miren, acá está la clínica circular, puede terminar en esto, lo que está aquí abajito, en úlceras corneales, y úlcera corneal, recuerden, puede terminar en ceguera, ¿no? Ceguera, y lo único que podría resolver para ayudar al paciente sería un trasplante de córnea. Acá tienen al paciente, miren, con su piel heredita matosa, tiene algunas papulitas en este sector, pero miren acá, esto es lo que se llama morzuelo, morzuelo también puede presentarse dentro del contexto de una rosacea. Miren, acá tienen el compromiso de córnea en la rosacea ocular, acá tienen esta zona de opacidades, lo ven, aquí definitivamente hay ceguera, entonces eso es lo que más preocupa en la rosacea ocular. Clasificaciones, es obvio que los, el tema de telangiectasico, los cópulos postulosos se dividen pues en leve, moderado o severo, acá tienen leve, moderado o severo, acá tenemos los fimatosos, leve, moderado o severo, los oculares, miren el compromiso cómo va comenzando, miren cómo se va instaurando y miren cómo puede llegar, miren las opacidades a nivel de córnea, terminar a nivel de ceguera, lo que más preocupa realmente es la rosacea ocular. Tratamiento, el tratamiento oral, se puede dar tópico, oral, depende si es un, del tema telangiectasico tópico, si ya es como este paciente que ven en la imagen un pápulo postuloso, tiene que necesariamente darle bioral, y en el tratamiento bioral es muy parecido a lo que hacemos con acné vulgar, entonces tratamiento de primera línea, tetraciclinas, el paciente tiene pues mayor de 8 años de edad, tetraciclinas, podemos usar, en caso de que no podamos usar tetraciclinas por alguna contraindicación, macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Acitromicina, claritromicina, eritromicina. Pero si no hay ningún problema, doxiclina, limeciclina, minociclina, cualquiera de las tres pueden usar. Tópicamente, ¿qué podemos utilizar? Metronidazol tópico, hay diferentes concentraciones, 0.75, que es un clásico, 1%, algunos usan hasta el 2%. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo exacto por el cual el paciente se beneficia con el uso de metronidazol. Hay muchas teorías al respecto, que metronidazol tiene una acción antiinflamatoria en la piel de estos pacientes. Eso podría ser una explicación. Recuerden que metronidazol es un antibiótico para anaerobios, para aparato, es un antiparasitario, pero el uso de metronidazol viene de medicina basada en la experiencia más que en la evidencia. También esta ivermectina tópica y acelaico también se puede utilizar en estos pacientes. Acá está la citromicina, la isotetinoína también. Nos quedan unos cuantos minutos, a ver si llegamos. Y la ente superativa, rápidamente, miren, en la ente superativa se parece mucho al acné, pero en sondas intertriginosas. Afecta unidad pilose base, pero no cualquier unidad pilose base, sino aquellas donde haya presencia de glándulas apocrinas, así las ingles, un mamario, etc. Es más frecuente en mujeres que en varones y el tratamiento es muy similar a acné. Como pueden ver acá, es muy frecuente. Miren, hay enfermedades metabólicas que pueden estar como comorbilidades de la ente superativa. La ente superativa, miren, se confunde mucho con abscesos, como ustedes pueden ver, muchas veces el primer médico que evaluó a estos pacientes es el cirujano. Forman unos abscesos, entre comillas, abscesos, pero al final no son abscesos porque son residuantes, recurrentes, y al final, pues el cirujano se da cuenta de que por más que drena no hay solución, entonces lo manda con nosotros. Miren el mecanismo que ustedes van a ver acá, todo este camino es lo mismo que hace el acné vulgar. Miren estas lesiones, entonces cuando vean lesiones así, pápulas, pústulas, inclusive la presencia, miren, de fístulas, como ven en la imagen, fístulas, pápulas, pústulas, a nivel de zonas intertegenosas como axila, ingles, interglúteo, etcétera, y también inclusive presencia de comedones que estén pensando siempre en hidradenitis superativa, el famoso signo del doble comedón que es lo que pueden observar en la imagen, sino el doble comedón y puede dejar secuelas cicatrizadas como ven en la imagen. Miren, el tratamiento de lesión con estos pacientes es isotratinoína. Hay la clasificación de Harley, salió uno, dos y tres. Miren, la secuela cicatrizada que puede dejar hidradenitis superativa o hidrosadenitis superativa con morbilidades que pueden acompañar dentro de ellas los síndromos metabólicos, todas las enfermedades metabólicas tienen que descansar en estos pacientes y las demás patologías que están observando en el cuadro. Muy bien, entre todo el tratamiento ya estamos un poquito en el límite de tiempo, nos quedan dos minutos, esperamos terminar. Además, miren, el tratamiento resumen, es muy parecido a mí, es muy parecido a mí, puedo usar trotinoides tópico, doctor, sí, puedo utilizar peroxibensuido, sí, puedo utilizar trindamicina, sí, puedo utilizar tetraxiclina, sí, pero el tratamiento de elección con estos pacientes salvo que haya alguna contraindicación, pero si no hay contraindicación, es isotratinoína. Yo en lo personal inicio de frente con isotratinoína en estos pacientes. Aparte, el tratamiento médico también existe tratamiento quirúrgico, acá lo están viendo también, pero el tratamiento quirúrgico no ocurre el problema, ya, es una, rápidamente vamos a pasar a uñas, miren, matriz de la uña, ¿no? Lúnula, lechungueal, placa ungueal, hiponiquio, en uñas, rápidamente, onicolisis, ¿qué cosa es onicolisis? Despegamiento del ámbito ungueal sobre el lechungueal, como pueden observar, dan esa apariencia de mancha amarilla, entonces onicolisis, entonces ustedes pueden meter el lapicero por debajo y llegan hasta acá, hasta la base, onicolisis, miren, no toda distrofe de uña necesariamente es ojo, hongo, esta es una hiperkeratosis subungual, ¿no? Por lo general pensamos siempre en onicomicosis, pero se puede presentar en psoriasis, en trauma, en eczemas, o sea, no es exclusividad, ¿no? Por eso que nosotros cada vez que vemos una uña distrófica no necesariamente es onicomicosis. Frecuentemente lo más probable es que sí lo es, pero a veces puede ser parte de otra patología que tienen cuadros de onicomicosis. Muy bien, avanzamos. Las famosas líneas transversales, miren, líneas transversales como surcos en la uña de forma transversal, líneas de bow. Eso cuando sucede cuando hay una, cuando la matriz, la matriz ungueal donde se forma la uña, ¿no? Por algún motivo puede ser un estrés físico, o sea, después estrés físico por enfermedades, enfermedades que puede ser a veces te pueden llevar a convalescencia, o por traumas físicos en este sector de acá, se detiene temporalmente el crecimiento de la uña y se forman estos surcos, líneas de bow. Causa de surcos de líneas de bow, todo lo que venga en este cuadrito lo podrán revisar con la diapositiva que lo voy a subir en aula virtual, acá vemos las líneas de bow, pueden afectar algunas uñas o todas las uñas de la mano. Onicomadesis, ¿cuándo se llama onicomadesis? Cuando se te cae la uña, pues. Cuando se te cae la uña se llama onicomadesis, desprendimiento de uña. Y esta es la lista de enfermedades donde podemos encontrar onicomadesis. ¿Cuál es lo más frecuente en la práctica? Cuando tenemos la famosa enfermedad mano-pie-boca, que es por un virus Coxsackie, entonces el paciente tiene mano-pie-boca y después el paciente dice, ¿sabe qué doctor? Está que se le cae la uña en hijito. O también el paciente que esté en tratamiento con quimioterapia, también puede haber onicomadesis, ¿no? Acá están las imágenes de onicomadesis. Onicorexis, ya tenemos como unas estrías longitudinales en la lámina ungueada. Entonces, estas estrías pueden corresponder a esto, ¿no? Enfermedades como líquen plano, artritis reumato, enfermedad circular periférica. Entonces, esto se llama onicorexis. Perdón, esto de acá no es onicomadesis, ¿no? Esto es una deformidad, se llama canal medial de Heller, lo que nosotros le dijimos es como un hundimiento en forma de abeto, ¿no? Que está en la zona proximal. Entonces, normalmente, por lo general es por factores traumáticos, algún tipo de traumatismo que lesiona la matriz ungueal y te produce esta deformidad central en la uña, ¿no? Canalículo de Heller. Canalículo medial de Heller se llama. Este es el hermoso pitting o punteado que lo podemos ver en psoriasis, lo podemos ver también en la alopecia areata. Y van a ver cómo es la superficie como si fueran punteaditos, como si hubieras agarrado un lapicero, hubieras empezado, ¿no? A producir este, golpear tu uña, entonces, más o menos parecido a eso. Traqueoniquia, uñas en lija, se lo llama eso, como uñas desgastadas, uñas en lija, traqueoniquia, acá vemos traqueoniquia, hay un síndrome de las 20 uñas y se puede ver así en las 20 uñas el problema. Leuconiquia, cuando tienes una mancha, ¿no? Una lesión blanquecina blanca, ¿no? Por lo general es traumático, es lo más frecuente traumático. Si tienen una manchita blanca en la uña se llama leuconiquia y si tienen algo oscuro, pues todo lo contrario, melanoniquia. Miren, la melanoniquia que están observando en la imagen es una racial, ¿no? Piel oscura, fototipo 5-6, melanoniquia racial. Puede ser melanoniquia también, pero lo que más se teme es este, melanoniquia por melanoma, lo que están viendo acá es un melanoma zumbial, miren la forma, miren el color, ese famoso signo de Hutchinson, tienen que buscar signo de Hutchinson, que ha hecho un paso positivo. Este también, miren, tiene el famoso, parece signo de Hutchinson, entonces puede haber melanoniquia por nebus, melanoniquia por léntigos, melanoniquia racial, ¿no? Y esta melanoniquia es por verruga, miren, también hay una melanoniquia por verruga, y esta es por un nebus también, marrosito. Los de nebus normalmente son así, longitudinales, muy simétricos, muy homogéneos. Ah, miren acá, muy homogéneo, parece, ¿no? Como una banda, ¿no? Una banda, es muy homogéneo, pero miren, cuando ustedes tienen melanoniquia más distrofia de uña, ahí se asusten, porque podría ser melanoma, ¿no? Un melanoma. Eritroniquia, eritro rojo, miren, podría ser un tumor benigno a este nivel, o también podría ser un carcinoma epidermoide, entonces, lo que hacemos es levantar la lámina y observar lo que hay debajo de la lámina un día. Hemorragias en astillas, que eso son por traumatismos, golpes, esta que es tumorales, miren, acá hay un tumor, el tumor glómico, ¿no? Y que tienden a deformar la uña. Acá también hay otro, el fibrokeratoma periungar adquirido, también miren, desde la base de la matriz, todo lo que comprometa matriz, sea golpe, inflamación o tumoral, puede deformar tu uña, ¿no? Miran, esta deformación, miren, otro tumor, pero que está levantando, viene desde abajo, desde el lecho, levantando la uña hacia arriba, le produce engrosamiento de la uña, ¿no? Deformidad, cambio de coloración en la lámina, esto es un fibroma subunguial. Tratamiento para este fibroma y para el anterior, pues cirugía, no hay forma, ¿no? Hay que retirarlo antes de la cirugía. Muy bien, llegamos, creo, con las justas que nos pasamos el tiempo. ¿Alguna pregunta final? Doctor, ¿la clase no acaba cuatro y cuarto? No, me acaban de comunicar que terminaba tres y media porque están con el doctor. Sí, la autora Karina me acaba, por eso que he tenido que avanzar, de estar en el tiempo. ¿Está la delegada? Porque tengo, no sé si a ustedes ya le pasaron el link del doctor Roviso. ¿Está la delegada? ¿Alguna pregunta final en cuanto al tema? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?